Y hoy comenzamos con la NBA, pues ya se está jugando desde hace un tiempo la postemporada del mejor baloncesto del mundo. Veamos cómo van quedando los resultados antes del cierre de este programa. Y les propongo pasar a la Europa League de fútbol. Vamos a revisar algunos datos interesantes y sobre todo saber cómo será la final de esta segunda competencia más importante del fútbol en el viejo continente. Conozca ahora cómo marcha la clasificación de la MotoGP. Y les propongo a continuación repasar, refrescar el ranking, la clasificación de la Fórmula 1. ¡Suscríbete al canal!